Operarios de obras, montadores, personal de limpieza. En el ayuntamiento en sí, empleos directos nuestros pueden oscilar en torno a 150 personas que puedan estar permanentemente trabajando aquí por y para la feria de Záfara. También ofrece oportunidades laborales a otras empresas de la región. Concretamente, el servicio de limpieza viaria durante el periodo de feria también se lo tenemos subcontratado a una empresa en la cual, por ejemplo, en estos momentos seguramente puede haberse trabajando aquí del orden de 40 o 50 personas. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando tú como barrendero aquí en la feria? Pues llevo desde el día 27. Desde el día 27 de septiembre, ¿hasta qué día más o menos? Más o menos hasta el 10 o el 12 o por ahí, hasta que termine la feria. Exactamente, hasta que termine la feria, sí. ¿Tú durante el resto del año a qué te dedicas? Pues a los que me salgan, 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 a echar puzos para ir a los que salgan porque no hay otra cosa. Yo llevo dos años, pues, ahí ya he pasado y este año. ¿Qué hay que hacer para trabajar aquí como barrendero? Vamos, echar el currículo y ser trabajador, ya está, y cumplir con tu trabajo. No hay que hacer más nada. Dentro de nuestra feria internacional ganadera, bueno, pues son múltiples las categorías profesionales que se dan cita aquí, en estos días de feria sobre todo, pero lo más característico, lo más típico, lo más importante de los más importantes categorías profesionales son aquí las personas que tienen que trabajar a pie de cañón, aquí dentro de las naves ganaderas. Este año, en un principio, para lo que son las naves aproximadamente estarán trabajando en torno a 50 personas. Vamos a preparar el terreno para la oveja, la cuadra. Vamos a echarle lo que es la cama y lo que es el comedero. ¿Cuántos días llevas trabajando? De empezar allí, lo que empieza a organizar las naves desde allí, hasta el día 10. Hasta el día 10. Vas a trabajar apenas unos 10 días. 10 días aproximadamente. Y si no fuera para la feria de Zafra, ¿qué estarías haciendo ahora? ¿Dónde estarías? Pues estaría intentando vendimía. Por primera vez, Zafra va a contar con un pabellón institucional. Estamos ahora mismo en plena reestructuración y remodelación del espacio. Hay personal que depende del ayuntamiento para lo que es el adecentamiento del stand. Y aparte de eso, también tenemos personal subcontratado que se hace en cargo de otras tareas que nosotros, como toma de administración local, no podemos cubrir. Yo estoy contratado desde julio hasta el 1 de enero. Para hacer albañilería, para todo lo que haya de rompimiento y cosas de esas, vamos para preparar cosas, pero cuando no hay trabajo de albañilería, pues te cogen para colocar banderas, para montar tablado, para pintar. Para la feria cogen a todos. Electricistas, albañiles, cogen de todo, ¿sabes? De la construcción cogen de todo, de barrendero cogen todo. Estamos todos juntos. ¿Tú antes de julio qué hacías? Trabajaba la construcción y a raíz de que estaba en el paro me mandaron a callar más del sésped y salir seleccionado. En un principio lo que hemos valorado sobre todo es la situación socioeconómica, valorando sobre todo las cargas familiares, los ingresos de la unidad familiar y el tiempo que el trabajador o la persona en cuestión estuviese desemplegado. Con lo cual consideramos que las personas que este año están trabajando en la feria, en lo que es la adecuación de todas las instalaciones del recinto y las que van a trabajar en sí en la feria, en las naves y demás, son personas que realmente lo necesitan.